Tío, pero dame a jugar a la cara. ¿Cuántas pierdas de estas tengo en el mazo ya? Pues creo que tres. A la cara, por Dios. ¡Tío! Es que esto es un canteo. No vale. Ya, esto es que ya no es serio. No es puto serio. Oye, Erin, ¿por qué a mí nunca me apoyas? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho yo? Si soy el que más cosas hace por ti en el stream. No lo entiendo. No lo entiendo. Los puntos que has puesto, si los has apostado por mí, habrás ganado más, de hecho. ¡Ada, chicos! ¡Aposten, aposten! No, te voy a jugar con piratas. No te jode. Por lo que los odio. Era así un monguer. ¿Ves? Mira, ahí con dragón. Lo tiene todo. Tiene turno uno. Este Javi contra mí es bueno. Luego juega en el ladder y no es arena. ¡Venga! ¡Venga, tuerca! ¡Claro que sí! ¡Venga, Javi, otro! ¡Échame ahora al siguiente! ¡Fuera de mi hogar! ¡Venga, necesito una palabrita! ¡Vamos! ¡Palabrita, topdeck! ¡Palabrita! ¡Palabrita! ¡Palabrita, topdeck! ¡Malvado eres! Tranquilo, no me sorprendería. ¡Qué malvado eres! ¡Eres un maléfico! ¡Hablo! a ver chicos aplico de este reporte es una moneda que vosotros vais ganando con ver el stream y si tenais o suscribís o nos seguís o nos hacéis host son monedas que puedes utilizar para apostar para comprarnos cosas en plan voy a ser ponte la peluca o ponte yo que sé recitame de te quiero 25 17 o compráis las menas de septiembre está por cierto os pongo aquí el comando informe con la cual va a estar mando para que nosotros hagamos un directo de 12 horas plus apostar por ejemplo ahora mismo hay una apuesta a apuesta vale Fox o Sykes quien de los dos gana pues según el que gane recibes más puntos o los pierdes que hacer que hacer que monguer que monguer de secreto en el torneo ojete secreto en el monguer ese monguer es mío que hago en la hostia no le he dado sin querer al que no quería de milagro y como puedo ver mis terapoints exclamando el comando terapoints básicamente exclamación de repoints no, no no si si jodiendo alemano me pregunto ah si, a serio por el dinero no, por la jodienda claro entiéndeme claro que si Todo es fabuloso Son mis cálculos Me intriga muchísimo tu mazo Que es el nuevo Warrior Quest Algo así El mejor acero de Mongestan Sabes que te puteo de bromis En el fondo eres mi tío Paco Hay que apoyar a la familia Venga Me tira palabra No, no tengo Ojalá Claro, no tienes No, no, de verdad Yo tampoco tengo camorra No, no la tienes Vamos Vamos Bueno ¿Hay algún herido? Sí ¿Hay algún monte? Tú No, no, no 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 ¿Veces? Uff, no me gusta como avanza esa quest. ¿Eh? Empiezo a tener serios problemas. Bueno, no me seas guarra, ¿eh? Ven a mí. ¡Ven a mí, palabra de poder, muerte! Me cago en mi puta vida y servidor. Manu, te depilarías las cejas en el 12 de las plus. Rocío me destruye. ¿Qué hago en la puta? Me afeito el pecho, pero el otro... Cago en la puta, Manu. No sufras, ¿eh? Cuidado. A ver si porque no tengas algo... Estoy jodido. Mira, habla de rocio. Hola, cariño. ¡Hostia, teñirse un sobaco! Sí, sí, yo eso lo veo. ¿Qué da muy macho? Deja que el dolor me hable. Deja que el dolor me mongue. Bueno, deja que el monguer me hable también. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Has atacado con el arma este turno? Sí. Coño, te he matado al 6-3. Ah, cierto. El sobatón. Toda fue como guerra. ¡Tú sobró todo! ¡No! 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 Uy, qué bonito. Ay, la gente es... Lo siento. No, hombre. ¡Era ser un monguer! Es lo que tenías que hacer. ¡Que no estoy viendo en directo! ¡Estoy leyendo solo el chat! Si queréis, os mando una foto por Twitter. De cómo tengo esto. ¿Y ahora qué? ¿El calzón es la foto o nada? Por supuesto que está de calzoncillos ¿Por quién me tomas? Buenas Skyla Buenas Skyla ¿El qué? Que no tengo puesto el directo ¿Dónde me crees tan ruido humano? No hombre no A 5-5 Joder, se ha acabado la puta Te ha salido redondo Estoy jodido Dice una luego contra el rocío Vale Vamos ahí Vamos ahí Venga, saca 12 No sé Hola Skylape ¿Has visto lo que me ha tocado hoy? Mira el Twitter Van a ir Van a ir Van a ir Van a ir No sé cuánto se ha sacado Cuatro, los tengo contados aquí Cuatro Es que soy bonillo Los de tu ralea Los de tu ralea El 8-6, el 8-6, el 8-6 Me cago en El bolazo a la cara El bolazo a la cara Me cago en la puta Matito seas tú Y tus cubos Este entorno va a mazo de bien al final Este mazo todavía Espero que nos hagan Más operativos Dracónidos Yo lo espero, eh Porque me tienes ya No, ya no tengo más Los cocones, pero lo que tienes son dos cartas todavía De Warrior Bueno, mías No, ya no, no se ha gastado Aquí me pone que me has gastado Un ejecutor y dos mil con los peces Tengo una tuya Y el 3-6 Ah, y la prole, vale, la prole, sí Ya ha salido lo de pasar el Zorre Suramar, sí Coño, por fin me da uno a la cara Vaya, por Dios Increíble Pero cierto Cuatro ocho de mierda ¿Cómo, tío, tío? ¿Qué tabao, la misión? ¿Completa? No, no, no Porque es... Me da un dragón Cuatro ocho No Otro y más ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, tíqui, 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 tíqui Degue, tíqui Tíqui, tíqui Tíqui Voy a comer Tío, coño Déjame alguno Espérate Piensa que esos ocho de daño Lo están yendo a la cabeza Joder, casi lo prefiero Por favor Que el golazo No caiga 10-4 Espérate Me cago en la puta que me parió A ver, ¿cómo hago yo esto ahora? Hostia A ver No, 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 Grax Has votado por Javi, ¿no? Pues te quedas donde estás ¡Vamos ahí! Vamos ahí ¿Eh? Malvado seas tú Hijo de una hiena A picar, menas Si todavía tienes dos pociones de dragones ¿Qué más has jugado una de esto? Que lo sé ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Justo Draco es primordial de mierda Ya no tengo más No, no, está jugando de dragones Está jugando de dragones Es un mazo, es un mazo que he hecho yo Lo ha hecho eh A ver Lo he hecho yo solo Bien No me jodas, bien, bien Bien Es que quería que le diera al Draco O sea, darle a tu estatua Ya, y yo quería que la estatua matase al Draco Hombre ya, normal Arbogor Suerte Suerte, Cali, hombre Suerte Pero me alburó la cara, hijo No Deja que el monguer Me hable Tapa colo Sabor La esencia de tu laima Eso que notas en tu mesa es mi paolla Es mi paolla Camorra Obvio No 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 O Cuantas fierdas de estas tengo en el mazo ya Pues creo que 3 Es un problema ¿Qué? Eso sí que es un enorme Capullo, ¿cuánto has tardado? Los de tu granea No sois bienvenidos Tendría que haber puesto la palabra al 4-9 Ejecutar Ahora el golazo, la cara al 5-6 Es que tío, es que no falla Falla tela Que canteo Lo tengo entrenado Sufre, hijo de puta Fuera de mi puta Fuera de mi puta ¿Otro? Ah, porque no puedes sacarlo Si no Que aguanta fatiga Me quedan 6 cartas Al 4 Tranquilo Yo creo que de fatiga Llegamos Pero Está jovia la cosa No sé No sé Al final tengo que estar agradecido De que me estén matando Los bichos Porque si me hubiese dado Todos a la cara Yo ya estaría muerto No me jodas No me jodas tío No me puto jodas En serio La sala de las fieras Es solo para mongers Madre mía Esta partida ¿Cuánto va a durar? ¿El directo? ¿Cuántas cartas me has jugado? Si la mitad de las que me ha jugado No son tuyas Poción de fuego de dragón Muy bien A ver Vaya mierda Play Qué pesado A la cara Por Dios Tío Es que esto es un canteo No vale Tío Ya Esto es que ya no es serio No es puto serio Así no me quedan cartas Bueno como han ido las apuestas Por cierto Voy a continuar 50-50 Está roñada la cosa ¿Eh? Como me des Tío Es que esto no tiene ya ni puta gracia Ni puta gracia Es que me cago en todo lo cagable Lo que es serio es que cogí este mazo Tengo que sentir gracia ya Por favor Falla alguna Casi en la última fatiga y pierdo No me jodas Casi me he quedado sin carnes Casi me he quedado sin mongers La palabra la tiene Fuera de mi Jodra Es que Tienes Tienes una Inbot Pues yo quiero dar hasta la cabeza Espero que me des a la cabeza No me jodas Es que esto no es serio Es que esto no es serio Nervea esto Creo que me mato Pero No No me jodas Manu Manu no me jodas Te reviento la vida Manu por tus muertos Aciértame a la cara Se que una de esas cartas Es una ejecutar Seguro Increíble En una me lo puedo creer Da igual Creo que pierdo Si, mira Si Creo que pierdes por fatiga Hostia Que coña Claro Te ha salvado la Alex Te ha salvado la Alex Hostia La tiene guarda Como lo empaño Por ahora Eh, ha sido una partidaza Esto va para Youtube Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias Subimos wow Subtitulado por Jnkoil